¡Hola guapísimas! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vengo a enseñaros los regalos de Navidad Lo he comentado por Facebook, por Twitter, que bueno, ya había abierto mis regalos Algunas ya sabéis que es, más o menos Y otras pues, lo vais a saber ahora Entonces, bueno, vamos a empezar Os voy a enseñar lo que tiene que ver con maquillaje Pero os voy a decir también todos los demás regalos Mi suegra me regaló el juego este de Atrapa un Millón Un juego de mesa de un programa de Antena 3 Antena 3 Y me encanta, estaba súper ilusionada de tenerlo Y cuando lo recibí pues fue como, oh, qué bien, que quiero jugar Y genial Genial, genial ¿Qué más? Me regaló unos calcetines súper calentitos de lana con una cabecita de reno ahí súper mono Calentitos, pero vamos, genial Y el recopilatorio este nuevo que ha salido de Alejandro Sanz que lleva todas las mejores canciones de Alejandro Sanz Y otro disco con dúos y otro disco con todos los videoclips Pero fue alucinante Alucinante, me encanta Después sabéis que hice, algunas sabéis que hice un pedido a Maquillalia Era mi parte de, digamos, el presupuesto de mis navidades en casa Entonces pues me decidí a pedir allí, pedí unos labiales de NYX, pedí otra cosa de NYX y una cosa de Slick Os lo voy a enseñar El primer regalo de Papá Noel de Maquillalia Es la paleta Esta Box of Eyeshadow 112 sombras De NYX Vale, esta no sé si la habéis visto Está en Maquillalia, está en Beauty Join Bueno, en varios sitios Me decidí por Maquillalia porque valía 34 euros Y bueno, como al final me decidí por más cosas Pues me sale mucho mejor de precio comprarla sin gastos de envío Ya que llegué a los 50 euros Bueno, es así Lleva un plastiquito, vale Se lo quito Y os enseño A ver Esta tanda de sombras Lleva, en esta parte de arriba son dos bandejas Y en esta de arriba pues lleva un montón de colores así neutros Vale, unos más oscuros, más doraditos Lleva Marrones, dorados, azules Lleva una sombra que ahora la acabo de ver Miradla A ver, voy a poner el dedo ahí Esta de aquí Que es Fijaros, eh Es igual a la de la paleta de Jack Knight La azul marino con purpurina rosa Y ahora la acabo de meter el dedo Y es esta de ahí Esperad un momentito Que la pongo en la mano y así Ay, la podéis ver mejor Ahí sí que se ve Sí que se ve el glitter Esta de aquí Se ve un poquito ahí Ligeramente La purpurina Pero bueno Perdonadme si Me escucháis moquear Pero es que estoy He estado estos días súper constipada Aparte Se nota porque me ha salido de todo De la fiebre O sea que bueno Ahí estoy Entonces Eso Os voy a enseñar más colorcitos ¿Vale? Ya os digo que traen Pues así Grises Marrones Lo quito de todo Y en la parte de abajo Se abre así Es otra bandejita abajo A ver Y trae Esta otra placa de colores Con colores más lila Verde Azules Aquí abajo todo de rosas Rojos Tal Ya he probado La pigmentación Me gusta Bastante Son Diría que son muy parecidas A las sombras De Individuales De NYX No sé Hay algunas que son Más polvorientas Que otras Aquí veis Algunas Las voy a poner aquí ¿Veis? He marcado aquí Y aún me quedan aquí Restos O sea pigmentan mucho Creo que me lo he puesto mal No sé Aquí Ahí veis Hay un plata Un marroncito Este más clarito Que es muy mono Y este Ahora con la luz del día Los veo mucho Mucho mejor Mucho más Chulos Chulos No sé Ahí Aquí vamos Tendréis todos los colores Que Que busquéis Porque vamos Estos también Se me quedan aquí En el dedo Son buenos ¿Eh? Mira que bonitos Estos Un plata Y arriba Un verde Súper bonito Un marrón así Este marrón me recuerda A la Golden Amber Porque lleva Lleva como purpurina Marrón Ahí dorada Y este verde Que es verde así Con destello Verde Súper bonito Este tablón Es que me da miedo Que se me caiga Y Mi amiga Cris Ya sabe de lo que hablo Que a ella pobrecica Se la compró Y Se le ha caído Y se han roto Muchas sombras Y me dio una pena Cuando me lo dijo Un bícico Guapa Estos de aquí Este azul tan bonito De ahí Un naranja Bueno es un rojo Con glitter Un verde Súper bonito Y un morado Una preciosidad De colores No la he probado aún Ya os diré No he probado ningún color Ya cuando Haya probado tranquilamente O comento Y todas esas cosas Vale Os haré una opinión De esta paleta Y no Esta es la paletita Pero es El Fem Muy conocido Que es Este naranja Naranja Potentillo Es Es un color mate No tiene No tiene Destellos Ya sabéis que estos son Muy cremosos Pero Hay algunos con glitter Otros con efecto así Metalizado Otros con Efecto frost Este es mate Ahora os haré los swans Y os enseño Cuál es cada uno Después compré Dos de los No Espera Os enseño otro De la misma tanda Porque he comprado Dos de los que salieron nuevos Entonces os lo enseño al final Compré el doll Ahí lo veis Doll Que este también Es de Color mate Y es este rojito De aquí Es un rojo Oscurillo Muy muy Bonito Y después Los dos nuevos Primer es este How How Couture Algo así Que este Es muy Muy bonito Es como un color Granate Yo diría Granate Frambuesa Tira más al rosa Que al rojo Y este sí que lleva Ese efecto Metálico Metálico Dorado Muy chulo Muy raro Pero muy chulo Ahora lo veréis Y por último Este Que es el Iconic Y este color De aquí Que quería uno así Pues también Nude Para tener más Y este color Leí en un foro Que era un Color labio Y dije Pues perfecto Y efectivamente Es color Labio Labio No tira a ningún A ningún otro color Color labio Y lo que Me ha sorprendido Es que Estos dos colores El Howteste Y el Iconic Son de esos nuevos Que salieron La segunda tanda De labiales Y no sé si habréis Escuchado por ahí Que cambiaron La fórmula Y cambia el olor Este De los nuevos Es como un olor Más como Como a chuchería Un olor dulce No me disgusta Ninguno de los dos Ni los antiguos Ni los nuevos Pero estos nuevos Me he dado cuenta Solo he utilizado El Howt Couture Este Y me he dado cuenta Que dura más O sea Lo que os comento Últimamente De que los labiales De NYX Como que me resbalaban Como que no No se fundía Con el labio Pues Este sí Este sí Tengo que probar El Iconic Pero Vamos Os quiero hacer Alguna opinión Más extensa De estos labiales Si compro más Y si no Pues de estos dos Vale Entonces Os paso a hacer Los swatches Por los swatches De los labiales Aquí los tenéis A ver Espero que se estén Viendo lo más real posible Ahí creo que se ven bien El primero Este A ver si lo veis así bien Veis el efecto así metálico Que tiene Que los demás Es solo Cremosito Pues este Es el Howt Couture Después El segundo Este de aquí Este Es el Iconic El color El color labio Este El tercero Es el Doll Mira que bonito Y este El más llamativo De todos Es el Fem Ahí tenéis todos Espero que se esté viendo bien La verdad es que He acertado Con los colores Quería colores Así Como más Rojo No rojo Sino un color Más oscurito Colores más Nude Que pudiera llevar a diario Colores que me resultaran útiles Y también Algunos así un poco especial Y hace tiempo Que quería el Doll Y hacía tiempo también Que siempre estaba Botago en maquillalia Y dije Ostras Pues ya que estaba Disponible Estaba el Fem Disponible El Doll De los nuevos Pues casi todos La verdad Y me decidí por estos Porque ya vi Swatches Es un colorete De Slick Es este de aquí Y es El famosísimo Rose Gold Lo llevo ahora puesto No sé si lo podéis ver Se verá bien Pero vamos Es un color Preciosísimo Es este color De aquí Sabéis que Dicen que es mucho El clon Del Organs Venas No lo sé yo Porque no lo No lo tengo Pero le tenía Muchísimas ganas Este colorete Es Precioso Vamos Precioso es poco Y es Este de aquí Que os lo enseño En la piel Como queda Es Es Ese de ahí ¿Veis? Que es como un naranjita Con destellos Súper bonito Muy Muy Bonito Muy natural Para nada Es Súper cantoso Simplemente Parece que lleves Como iluminador Cuando no No llevas No sé Muy Le da mucha Jugosidad A la piel O sea Los días esos Que estás Como Apagadilla Y te levantas Con la piel Mal Le da un Le da un aire Muy bueno Yo hoy que no me quería Maquillar Y digo bueno Me voy a maquillar Porque si no Luego Me van a decir Que tengo cara Muerta y tal Pero como estoy Arrastrando el costipadillo Y tampoco no me apetecía Grabar con Estas cosas Que me salen De la fiebre Pero bueno También me apetecía Grabaros Y enseñaros Los regalitos Y tal Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo